¿Qué tal amigos? Nuevamente les saluda Renan Valencia en este programa Tu Espacio Familiar, un segmento hecho para ustedes. Les saludamos desde el restaurante Montejo, quien por cierto estrena Nuevo Menú. Les invitamos a visitarnos. Bueno, hoy tengo el agrado de contar con una presencia sumamente especial para mí. Es un gran amigo desde la infancia. Es una persona cuya mano fue elemental cuando lo más lo necesité. Y bueno, pues es importante que conozcan más de él y que comparta sus conocimientos con ustedes. Me refiero a Edmundo Casares Álvarez. Edmundo, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario Renan, muchas gracias. Yo creo que es un honor estar aquí y la verdad estamos en un ambiente muy cálido. Estamos en un ambiente yo creo que preparado para esto. Claro, claro que sí. Permíteme hablar un poquito más de ti Edmundo para que te conozca. Es psicólogo titulado por la Universidad de Anáhuac Mayap, especializado en psicología clínica. Eres coach en tanatología, en desarrollo personal, que es precisamente el tema que vamos a tocar hoy, Edmundo. El desarrollo personal. Dentro de un individuo, ¿qué podemos llamar como desarrollo personal Edmundo? Bueno, Renan, cuando hablamos de desarrollo personal hablamos de muchos factores. Por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo humano o desarrollo personal, estamos hablando, puede ser a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal o individual. Y es aquí donde, pues yo creo que de los temas más importantes es el individual, porque es el que menos se trabaja, porque sabemos lo que podemos medir en la sociedad, el éxito social de una persona. Sabemos cómo medirlo, tenemos cómo saberlo, ¿no? En el éxito laboral, pues también, porque pues los ascensos, los puestos en las empresas. Y familiar, pues yo creo que también tenemos mediciones, porque muchas veces podemos ver familias exitosas, familias que no se sienten así, pero en el ámbito individual. Aún cuando muchas veces podemos sentirnos exitosos o sentirnos realizados o bien, a veces puede ser, emocionalmente no estamos bien o tenemos muchos altibajos. sabemos de que hoy nuestra sociedad padece de grandes males, del estrés, de la depresión, y estos factores, pues influyen muchísimo en esto, ¿no? Bueno, pues prácticamente acabamos de pasar a una pregunta que te iba a formular. ¿Existen algunos impedimentos para que uno, como individuo, logre ese desarrollo personal en el mundo? Pues mira, desde donde yo lo veo, impedimentos yo creo que más que nada son personales, ¿no? Aquí creo que influye mucho la educación, influye mucho la formación personal, la formación individual, porque definitivamente desde donde yo mire las cosas, es de donde se puede ver o medir mi éxito o los logros que yo tenga. Sabes que esto es medir desde diferente ángulo a cada persona, porque nadie tiene los conceptos iguales para podernos medir de la misma forma. Es decir, yo creo que un elemento importante, influyente, que es desatendido, es la educación. Es que desde pequeños, desde nuestra formación, no nos enseñan a mirar hacia adentro, Renan. Siempre el trabajo es mirar hacia afuera, ¿no? Los demás, el trabajo, la sociedad, la familia, siempre es buscar hacia afuera un éxito y no hacia adentro. No hay educación en las escuelas y no hablo de ningún nivel, hablo en general, la educación no está inducida al interior del ser humano. Trabajamos mucho, repito, hacia el exterior. El interior, pues como lo vayamos sintiendo, lo vamos trabajando, ¿no? Y a veces hasta que los grados ya son altos, pues tenemos que recubrir muchas veces a especialistas, hospitales. Pero bueno, esto ya pasó un tiempo. El mundo, entonces, quiere decir que precisamente debido a este factor de los errores que arrastramos desde que estamos en periodos de nuestra educación, el entorno, entonces se nos vuelve, podemos decir, más agresivo. ¿No tenemos los elementos para enfrentarlo? Muchas veces. Mira, yo creo que es falta de educación. Más que hayan habido algunos impedimentos, yo diría que no estamos educados, no estamos acostumbrados a enseñarle a nuestros hijos a mirar hacia adentro, a ver cómo te sientes, qué pasa, qué pensamos. A externar emociones en un momento dado también. No hay animación a eso, ¿no? Al contrario, yo creo que cuando un niño se cae, lo primero que le decimos es no llores. Entonces, no expreses, no pasa nada. Entonces, desde ahí empieza una formación, un entender cómo funciona la parte social. Insisto, no es que sea un impedimento ni que esté mal. Tenemos que vivir dentro de una sociedad, pero como seres humanos tenemos que entender que una cosa es funcionar dentro de la sociedad y otra cosa es cómo me siento yo, cómo estoy realmente. Y muchas veces así trabajo, así me caso, así tengo hijos y así voy por la vida y con todos los males que tengo. Y obviamente esto se contagia, ¿no? Vivir con una persona, por ejemplo, el caso que esté con los nervios muy alterados, vivir con un neurótico o con un alcohólico, pues bueno, esto trae consecuencias. Pero yo creo que todo viene desde el no atender la parte interna. Bueno, pues pasamos igual entonces a otro escenario en el mundo. Tú trabajas precisamente el desarrollo personal, eres director del Centro de Desarrollo Humano y te enfocas mucho en estos temas. ¿Cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos que utilizas entonces para trabajar con los individuos, para lograr ese desarrollo? Bueno, yo creo que sí vale la pena mencionar, Renan, que el porcentaje de personas que puede necesitar ayuda al que llega a buscarla es mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos una educación que no enfoca hacia allá, ¿no? Por lo general es al contrario. Cuando te hablan de esto, eres un enfermo, estás mal, no necesitas eso, ¿para qué vamos a gastar en ese tipo de cosas? Lo que platicábamos antes de entrar, ¿no? A grabación, que muchas veces tenemos el estigma de que la persona que acude a un psicólogo, a un coach, es porque está mal, ¿no? De sus facultades mentales. Y mira, y no solo a psicólogo o a un especialista, hasta cuando haya escuchado gente que dice, bueno, me voy a ir a tal plática que escuché de, no sé, de autoestima, y gente que le dice, ¿a qué pasa eso? Es autoestima, dos trancados te voy a dar y vas a ver si no. Creo que no es, insisto, y no es que como socialmente estemos en contra, no conocemos. Realmente, si lo puedo decir así, es una falta de educación. O sea, no hay, no hay. Entonces, yo creo que lo que no conocemos no lo podemos vivir. Lo que no lo podemos palpar si no lo conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que estos espacios, lo cual agradezco mucho, sirven precisamente para que la gente entienda que no estamos hablando de ninguna enfermedad, estamos hablando de la parte interior, que es la parte más descuidada del ser humano, en todos los aspectos, mental, emocional, al nivel que quieras. Entonces, insisto, yo creo que si podemos trabajar en educar, en formar, en decir, en informar a la gente, yo creo que la gente lo va a buscar. De hecho, te puedo decir que de años atrás a hoy ya hay más gente informada. Esos grupos que formas, va la redundancia, con los cuales pretendes trabajar y tienes un proceso, ¿en qué consiste en el mundo? ¿Cómo la gente, a qué se va a enfrentar cuando decide entrar a un proceso de cambio, de desarrollo? Fíjate que tocas un punto que para mí es muy importante. Hay gente que no quiere o no está preparada para eso. Y a veces podemos ser papás, podemos ser compañeros de trabajo, parientes de una persona, lo inducimos y queremos que vaya y anda, yo te lo pago y ve. No se trata de eso. A veces la persona tiene que estar preparada para un cambio. A veces, aunque yo esté mal en la situación en la que estoy, prefiero estar ahí, porque de alguna manera es conocida. Cambiar procesos, cambiar maneras de pensar, cambiar formas de enfrentar lo que tú ya llevas 20 años enfrentándolo de esta manera. A veces no quieres cambiar. No quieres, porque simplemente, pues ya está cómodo. Bueno, y eso es un hábito, ¿no? Es un hábito y es precisamente lo que te hablo. No hay educación para decir, a ver, un ser humano que no se siente bien por dentro, educarlo a que entienda que tiene que buscar las respuestas a su interior. Tiene que buscar esa felicidad, esa estabilidad. No se vale vivir tantos tiempos, tantos años, creyendo que esa es la vida. Yo creo que, yo digo, no, no se vale. Necesitamos informar, informar mucho. No aguantar y aguantar hasta que se aparecen luego las enfermedades somáticas, manifestándose todo el dolor interno. Claro. Bueno, Mundo, y cuando una persona participa en estos talleres, en estos grupos, podemos llamar de ayuda, ¿cómo se le garantiza que ese cambio va a permanecer en su vida? ¿Que se le va a convertir en un hábito? ¿Hay algún seguimiento? ¿Cómo se trabaja con posteridad con ese individuo? Sí, pues mira, ¿cómo te respondo esto? Si yendo a la escuela, muchas veces salimos con el título sin saber lo que tenemos que saber, yo creo que vuelvo a insistir, depende de cada persona. Así vamos 10 a la escuela, Renan, y tú sabes que de los 10 a lo mejor 5 tienen la información que se enseñó, otros más, otros menos, y otros no la tienen. ¿Qué te puedo decir de un curso cuando vas con la disposición de aprender? Yo se lo digo mucho a la gente con la que trabajo, primero tienes que estar convencido de que quieres cambiar. Si no, pues vas a tener una bonita información, vas a apuntar en un libro, en una libreta, vas a leer un libro y te va a gustar. Pero ahí te vas a quedar a un nivel primario o primero, en donde ya tengo información, ya tengo el conocimiento. Para mí después viene otro nivel, que es un nivel de conciencia. Perdón, en donde ya la persona no solo lo sabe, sino ya lo puede ver como que lo aplica a su vida. Hace conciencia de lo que está pasando, ya me di cuenta de que estoy gritando de más, ya me di cuenta de que estoy muy lloroso, ya me di cuenta de que estoy muy gruñón, ya me di cuenta, ahora estoy consciente de esto. El otro día me callé por ya no seguirle gritando a mi esposa. Ese ya es otro nivel. Estamos a nivel conciencia, no solo lo sé. Una vez que entro a nivel conciencia, empiezo a trabajar en esto que tú mencionabas de último, como un hábito. Tengo que, al hacer conciencia, hacer una acción que inmediatamente empiece a funcionar para lograr lo que ya hice conciencia. El darme cuenta, por ejemplo, estoy gritando, hago el silencio y le puedo decir a mi esposa, cuando te grite, cuando me veas alterado, hazme una seña y yo voy a entender. Entonces me empiezo a ayudar, a reforzar para crear... Se puede decir que son pequeñas técnicas, ¿no? De control, o... Sí, sí, claro. A través de símbolos, acciones, actitudes, ¿no? Sí, y lo más importante para mí es el deseo de querer hacerlo. Así que a tu pregunta, Renan, te puedo decir que cómo garantizar que sales con la intención y la voluntad muy firme de querer un cambio. Si no estás convencido de un cambio, yo te aseguro que vayas al especialista que vayas, muy pocas cosas vas a lograr. Bueno, pues, Mildo, en realidad ese es un tema bastante extenso, pero pues esperemos que, aunque haya sido un breve momento, la gente que nos esté viendo lo aproveche y en cierta manera, bueno, pues sepa que hay elementos, hay profesionistas como tú que están dispuestos a ayudar a la gente y que, bueno, pues, como mencionábamos en el programa pasado, es cuestión de voluntad y de querer cambiar. Pues, bueno, pues, Mildo, muchas gracias por habernos acompañado. Este es un espacio que también está hecho para ti en cualquier momento que quieras repetir. Y, bueno, señores, amigos, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en tu espacio familiar. Recuerda, soy Renan Valencia y les espero en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!